Dicen que los príncipes solo existen en los cuentos, pero nosotros hemos creado uno, pero bien bonito. Y ahora, ese príncipe es el papá de mi hija y mi compañero herido. Ese amor tan grande que hemos descubierto juntos, como es nuestra preciosa e increíble princesa. Porque esas hojazos verdes me sigan intentando convencer cada día de lo supuestamente preciosa que estoy. Así que amor, por una vida cogidos eternamente de la mano, por una vida siempre de felicidad a tu lado. ¿Alguna vez has tenido la sensación de tocar el cielo con las manos? ¿Alguna vez has sentido el tenerlo todo con nada más mirar a esa persona a los ojos? Yo sí. Cada día que me levanto a tu lado, lo siento todo de esto. Dicen que cuando conoces al amor de tu vida, el tiempo se para. Y qué gran verdad. En toda mi vida, nunca he sido tan feliz desde cuando pareciste. Porque el amor no es una emoción, sino un impulso, una necesidad. Y mi necesidad es estar a tu lado. Prometo amarte durante todo nuestro camino juntos y prometo no soltarte nunca de la mano. La genera está en mi vida No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Suscríbete al canal!